El ex líder y guerrillero de las FARC, Ceusis Pausias Hernández Solarte, conocido como alias Jesús Santrich, quien fue recapturado a su salida de la cárcel en la picota de Bogotá. En las últimas horas han estado cargadas, digamos, de polémica en el país, porque de un lado están quienes consideraron que la justicia especial para la paz, JEP, se habría extralimitado. Esto al ordenarle a la Fiscalía General de la Nación la libertad inmediata de Jesús Santrich e intentar suspender el proceso de extradición. Pero de otro lado están quienes respaldan que el gobierno debe hacer respetar la institucionalidad jurídica y política del país. Por eso vamos a Bogotá con nuestros corresponsales de Teleantioquia Noticias en la Fiscalía General de la Nación. Allí saludamos a Carlos Poveda. Carlos, buenas noches. ¿Cuál es el reporte a esta hora en las afueras de la Fiscalía? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo cordial para ustedes y para los televidentes. Estamos hasta ahora desde el búnker de la Fiscalía aquí en Bogotá, donde se espera que en las próximas horas llegue Jesús Santrich, luego de ser liberado en la cárcel en la picota y recapturado solamente a los dos minutos. Nosotros estuvimos muy pendientes de todo lo que sucedió minuto a minuto en la cárcel en la picota, lo que fue esta sorpresiva captura por parte del CTI, de la Fiscalía y también de la Procuraduría. Y aquí les contamos qué fue lo que pasó. Jesús Santrich salió de la cárcel a picota en silla de ruedas, fuertemente escoltado. De inmediato llegaron los agentes del CTI y la Fiscalía, acompañados de delegados de la Procuraduría. Leyeron sus derechos y fue recapturado. Inmediatamente el caos y la conmoción se apoderó de la zona. Así es como están reaccionando en este momento todos los acompañantes de Santrich por su recaptura. Hacia allá se dan cuenta que están tirando piedras en este momento. Duró dos minutos, dos minutos nomás en libertad y lo están recapturando. Esta nueva orden de captura fue emitida por un juez de control de garantías. La finalidad es procesar a Jesús Santrich en el país por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, según la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía también asegura que tienen nuevas evidencias contra Santrich. Mientras tanto, los abogados de Santrich aseguran que la Fiscalía no actuó acorde a la ley. Es precisamente la falta de lealtad procesal por parte de la Fiscalía. Es decir, si hubiese un caso en la Fiscalía, pues, ¿por qué no abrían la investigación judicial antes? ¿Y por qué tienen que abrir la investigación ahora? Creo que claramente son malos perdedores. Es decir, la Fiscalía General de la Nación aquí está afectando, además tirándose el proceso de paz. Según la Fiscalía General de la Nación, este nuevo delito que le están imputando a Santrich, fue un delito cometido luego del 1 de diciembre de 2016. Hasta esta fecha tendría la jurisdicción, la jurisdicción especial para la paz. Por eso se va a judicializar aquí en Colombia y se espera, se dice, que puede ser. También llevado a los Estados Unidos en cualquier momento. Nosotros estamos muy pendientes de todo lo que sucede. Ustedes continúen en estudio. Desde Bogotá, Carlos Poeda, de la Antioquia Noticias. Desde Bogotá, Carlos Poeda, de la Antioquia Noticias.